Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote del Arquidiócesis de la Santísima Asunción. La Palabra de Dios Cada encuentro con la Palabra del Señor nos anima también a ser mejores, a ofrecer ese granito de arena en la construcción del Reino de Dios. Recuerden que el Señor viene al mundo, sobre todo, para extender y predicar el Reino de Dios. La buena noticia es que Dios está en medio de nosotros. Conviértanse y vivan, porque el Reino de Dios ya está en medio de ustedes. Hoy, las tres lecturas queremos reflexionar con ustedes en este tiempo que nos ofrece Ñan de Yarañe Dominical. Iniciamos con la primera, que es del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 12, versículos 1 y 3. ¿De qué nos habla hoy la Palabra del Señor? Dice así, Queridos amigos, queridos hermanos, en esta reflexión del día de hoy, en esta reflexión dominical, el 33º Domingo del Tiempo Ordinario, ya se nos está presentando el libro de Daniel, que es incluido en esta colección de los libros apocalípticos. Los libros apocalípticos, que tienen características muy interesantes, sobre todo de modo particular, se presenta como esa revelación sobre el tiempo final, que nos habla del tiempo final. Si nosotros decimos que dentro de poco ya estaremos celebrando la fiesta de Cristo Rey, para nosotros ese es el tiempo final. Este es el tiempo que nos ofrece hoy, sobre todo el libro de Daniel. Es esa reflexión profunda que nosotros encontramos y que nos hace entender que nuestra vida, que nuestro camino siempre va a ese encuentro de la parucía, decimos nosotros, o también decimos del escatón, el fin de los tiempos, el encuentro personal con Dios. El libro de Daniel comienza diciéndonos que se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Miguel, quien como Dios, significa, mi como él, que está encargado justamente, en este caso, así como nos presenta, de venir, de pasar, de ver un Dios que está a favor de su pueblo, pero un Dios que viene a buscar y a mirar todas las secciones nuestras. ¿Vamos con las manos vacías o vamos con las manos llenas y cargadas de la gracia y de la fuerza del Señor? Por eso continúa diciendo esta palabra del Señor. Será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. Esto nos dice también, ¿verdad?, del tiempo de la tribulación, dándonos a entender, recuerden que el libro apocalíptico está escrito dentro de una situación, dentro de un contexto religioso bastante difícil, es decir, de persecución. Y es allí en la tribulación donde nosotros vamos a encontrar la capacidad en que nosotros estamos para luchar contra todo aquello que es malo, contra aquella tribulación que nos está agobiando, para mirar la perseverancia, entonces, de cada uno de nosotros. Y encima nos dice, como no hubo jamás, en ningún tiempo, es decir, que el mal esté en su enésima potencia, digamos, en nuestra expresión. El mal con lo más que pueda, ¿verdad?, y que se ofrece en contra de nosotros, que se presenta en contra de nosotros. Pero en aquel tiempo dice, será liberado tu pueblo. Es el aspecto positivo que nos presenta esta palabra de Dios en el día de hoy. El pueblo que será liberado. Estamos hablando de una tribulación, el ángel Miguel que está con nosotros, Miguel que pelea, recordemos la característica de Miguel, quien como Dios pelea contra el mal, pelea contra la tribulación, y por eso ahora, como una segunda consecuencia, dice, en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Todo el que se encuentra escrito en el libro. Sentirse escrito en el libro, en este lenguaje apocalíptico, significa, los que luchamos, los que procuramos, los que buscamos, los que seguimos a Jesucristo, quienes nos adherimos a hacer siempre el bien. Y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento, se despertarán, unos para la vida eterna, y otros para la ignominia, para el horror eterno. Aquí entonces nos está hablando de cierta manera, en este lenguaje apocalíptico, nos dicen que todos volveremos a levantarnos, es como una resurrección, hasta por decir así, como una resurrección provisoria. Pero, donde Dios aquí, al juzgar, al final de los tiempos, unos dice para la salvación, unos para la resurrección eterna, del estar, del disfrutar, del vivir con Dios, de vivir las buenas acciones, y los otros, dice, para la ignominia, es decir, para el horror eterno. Nos da a entender este género literario, esta reflexión del autor de este libro, que las personas que se empeñan, que luchan, que procuran encontrar a Dios, ciertamente que lo obtendrán. Porque es el sufrimiento, no porque Dios es malo, sino que es justamente un despertarse para juzgar sus acciones. Y el juzgar las acciones son nuestras propias acciones que nos hacen vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos actualmente, ¿verdad? Los hombres prudentes, la segunda clasificación, resplanderán como el resplandor del firmamento. También esto significa el resplandecer en el firmamento, en lo grande, ¿verdad?, de nuestra propia existencia, resplandecer como el firmamento. Es la gracia y es la fuerza de Dios. Y los que hayan enseñado a muchos la justicia, brillarán como las estrellas. Ese compromiso con la verdad, ese compromiso con Dios, nos harán brillar, dice, la luz propia, la luz fuerte, la luz que nos, hasta diríamos, casi como que nos encandila, ¿verdad?, porque es una presencia de Dios que ilumina a los demás. Y ellos brillarán en la justicia como estrellas y será siempre esto eternamente, por los siglos de los siglos. Volvemos enseguida con más Ñandellarañe Dominical. Ñandellarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981-505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazutrabe. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñandellarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981-505036 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. ¡Anímense a ser padrinos de la organización! ¡Con Iandellarañe! Iandellarañe Dominical Estamos reflexionando la palabra de Dios en este trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Ya dentro de poco estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Pero antes nos está introduciendo y nos está preparando cómo será este final de los tiempos de cierta manera. Es decir, prepararnos a un encuentro glorioso, victorioso con nuestro Dios por quien nosotros estamos luchando, estamos haciendo camino, queremos encontrarnos verdaderamente. Y esta segunda lectura es de la Carta a los Hebreos. Como anteriormente también estamos leyendo en estos días. como se nos presenta la lectura, la palabra de Dios de la Carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 10, 11-14.18. Dice así, hermanos, los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifican. Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, esta segunda lectura que hoy nos ofrece la palabra del Señor nos indica, ¿verdad?, del autor de este escrito, nos dice que ya no son necesarios los sacrificios cruentos, la sangre, el altar del Templo de Jerusalén. Fíjense que esta es una cosa muy fuerte lo que está diciendo. Imagínense que el judaísmo aún se está basando mucho en el aspecto del sacrificio, el templo, el centro, donde ofrecemos el sacrificio cruento. Y Él nos dice que ya no hace falta, ni de ningún otro templo, tampoco hace falta ningún otro templo. Porque después, ¿se acuerdan también ustedes cuando Jesús justamente echa, dice, a los mercaderes del templo? En realidad, aquí no es tanto apuntando a echar, etc., que están haciendo negocio en el templo o alrededor del templo, sino que aquí lo que está queriendo también centralizar, ¿verdad?, de esa palabra del Señor, es la cuestión del templo. Que el templo de por sí, entonces, hay que echar todas estas cosas del templo porque ya no tiene validez. En el tiempo de Jesús, el templo era demasiado hermoso. Era el tiempo de la gloria, del esplendor del templo, el tiempo de Herodes. No nos olvidemos de este aspecto. Sin embargo, el autor sagrado dice, Se está refiriendo entonces al templo, dice, del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Jesús es ahora el nuevo templo. Incluso después a nosotros nos llama que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no hace falta ninguna clase de un sacrificio cruento. La muerte de Cristo ha limpiado, ¿verdad?, del pecado a toda la humanidad. Es entonces la muerte, la sangre de Cristo la que ahora cambia. Ese templo que tenemos hecho de las manos humanas, cambiamos por el templo espiritual que está hecho por la sangre de Cristo con su muerte y con su resurrección. Así Cristo limpia con su muerte el pecado de toda la humanidad, de una vez y para siempre. ¿A qué? Opeala ya ese ajíneñande. Porque allí y homobeuponado, vénande de jíneacuri, que desde este momento no son ya los sacrificios, las cosas externas, las que a nosotros nos van a salvar. Estos serán signos en todo caso que nos ayuden a reflexionar, a entrar dentro de nosotros para asumir un corazón sincero ante el Señor. Y por lo tanto nos queda a nosotros empoderarnos, o sea, abrazarnos, adherirnos de este acto de amor y celebrar haber sido rescatados de la muerte. Lo que a nosotros se nos está insistiendo, se nos está pidiendo en esta carta a los hebreos, es que nosotros tenemos que celebrar nuestra propia liberación, eso que el Señor nos ha ofrecido con su muerte y con su sangre. A ver, entonces, los sacerdotes del culto antiguo se presentaban, ¿verdad?, diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer así muchas veces los mismos sacrificios. La muerte de Cristo, la muerte de Jesús, su sangre derramada en la cruz por la expiación de cada uno de nuestros pecados, ya no necesita hacerlo todos los días, dice. No hace falta que Cristo esté muriendo, o sea, una sola vez que nos salva, una sola vez que nos redime. Son totalmente ineficaces los demás para quitar el pecado. La muerte de los animales, el ofrecer la sangre de los animales, el sacrificio sobre el altar, en el templo continuamente, dice, ya son ineficaces, totalmente ineficaces para quitar el pecado del mundo. Cristo, el ungido, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, entonces, se sienta para siempre a la derecha de Dios. Porque nuestras celebraciones, atención también, cuando caen en ritos, puede significar lo mismo que un Antiguo Testamento, cuando nosotros no le damos esa plenitud y no sabemos que Cristo ya nos ha salvado, que Cristo ya nos ha dado esa gracia, esa fuerza de salvación, y que ahora, dice, Él está sentado a la derecha del Padre, significa que nosotros, en nuestras celebraciones, en nuestros encuentros, estamos con un Cristo resucitado. Estamos celebrando y encontrándonos con Cristo que nos vuelve y nos da vida a nosotros, hoy, para que nosotros, entonces, también, resucitemos, queridos hermanos. Allí, a la derecha de Dios, dice, es decir, el poder de Dios, que dice, venían de Yarahuapu, al lado de Dios, a la derecha del Padre. No es que está así, nosotros vamos a pensar, no, el cielo a su lado, no, no. El estar sentado a la derecha del Padre tiene un significado profundo de la gracia, la fuerza de la elección de Dios, es decir, lo devuelve a su condición divina, y es la condición divina la que nos da esa fuerza también a cada uno de nosotros, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. El estar debajo de los pies, como Escabel dice, ¿verdad? O sea, el ponerse debajo de los pies significa la fuerza y el poder, el dominio para dominar todo lo que es negativo, el dominio para dominar todo lo que es pecado. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifican. El Señor, entonces, aquí, mediante esta oblación, ha perfeccionado para siempre a los que Él santifica. Queridos amigos, volvemos así con más Ñandellarañe Dominical. Ñandellarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981-505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Trave. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólico Anónimo, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, era, yunta con la problema, en Guaranita, para que se entienda. Entonces me decían a mí, mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo, mita, y tu yunta vos te está matando, alejate de nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares, que no tengan vergüenza, que vengan, se asinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, que traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, Anahí, las arpas dolientes, hoy lloran arpegios, que son para ti. Oh, Anahí, oh, Anahí, tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí. Oh, Anahí, oh, Anahí, tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí. Oh, Anahí, oh, Anahí, tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí, tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí. Vamos a mirar esta tercera lectura, es decir, el Evangelio del día de hoy. En esta oportunidad es el Evangelio de San Marcos, como siempre en este ciclo B, nos encontramos, así estamos, en el capítulo 13, del 24 al 32. Y en el Evangelio, según San Marcos, dice Jesús a sus discípulos, En aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aquí, queridos hermanos, como siempre, la palabra del Señor recoge una preocupación para toda esta comunidad nuestra, que existía, como siempre, en la comunidad de todos los cristianos. Nosotros sabemos que cuando Cristo ya padeció y resucitó, en el anuncio de un reino, todos los sentían ya cercanos, pero sobre todo a lo que nosotros le llamamos a esa parucía. ¿De acuerdo? Pero no es inacurí, pero doy coi, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo es que la vida continúa? Dios todavía no viene, aquí no está. Entonces, hablamos del reino, ¿verdad? Ese reino que tiene que estar cercano y que lo tenemos que vivir aquí en medio de nosotros. Para algunos, hasta ese reino constituía como una tentación, ¿verdad? Esperarlo ya próximo, ¿verdad? Como esa tentación. Ah, que ouma, 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 ouma. Entonces, es una tentación en el sentido, después también en San Pablo, en una de sus cartas lo vamos a encontrar, cuando él dice que hay algunos, dice que solamente están esperando y ya no trabajan, ahí está. El que no trabaja, que tampoco coma, después dice Pablo por eso. Porque algunos estaban entendiendo mal, de cierta forma, está bien, lo sentían muy cercano, lo sentían ya presente, se habían adherido a Jesucristo, pero entienden que ese reino tendrían que ser ya ahora, y esa era la tentación, ¿verdad? Esperarlo ya próximo, ahora. Pero Cristo les había dicho que ni el Hijo sabía la hora ni el momento. Y aquí está, entonces, cómo nos presenta la Palabra de Dios. Hay ciertos elementos que nos dice, ¿verdad? Ni el Hijo, nadie, sino solamente el Padre. En cuanto al día y la hora. ¿Qué significa esto que nosotros, ni el Hijo del Hombre sabe el día y la hora, solamente el Padre? ¿Qué es lo que el Autor Sagrado nos está queriendo decir, escribiendo esto? Y nos está queriendo transmitir y dar a conocer que con respecto al reino de Dios, la realización, la parucía, el escatón, decíamos, que lo sabe solamente el Padre, significa que nosotros tenemos que seguir ahora, ahora nosotros, como el nuevo pueblo de Dios, trabajando por el reino de Dios. Todos tenemos que estar metidos, todos tenemos que estar trabajando, todos tenemos que estar comprometidos en anunciar el reino. Es decir, la Palabra de Dios que llega a todos, es la evangelización. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. Estén preparados, estén vigilantes, nos dice el Señor. Y esto es lo que nosotros queremos comunicar por una parte. Pero la Palabra de Dios lo que hoy nos quiere comunicar es justamente hacer ese camino de santidad en una vida continua, en una vida cotidiana, en una vida de todos los días. Donde cada uno pueda decir, bueno, yo lo vivo aquí, pero no porque mañana, mañana, ha que huma, ha que huma, ha que huma, ha que huma, al fin del mundo, o pepeña convertí, huaú. No. No, sino que la presencia de un Dios resucitado que ya está aquí en medio de nosotros. El reino de Dios está tan cerca que nosotros tenemos que seguir colaborando. Cada uno de nosotros tiene que poner ese granito de arena. Cristo les había dicho, ¿verdad?, que ni el Hijo sabía la hora ni el momento. Y fue trabajo de los pastores de los primeros años del cristianismo decir que esta cercanía era para mantener en los cristianos esa tensión. Tiene que haber una tensión y tiene que haber una atención al mismo tiempo. La tensión que es como ese cabureí, como yo les decía hace rato. El cristiano entiende, el cristiano se esfuerza, el cristiano lucha justamente por hacer presente el reino de Dios ahora, en este momento, en este tiempo. Y lo demás seguiremos esperando porque somos el pueblo de Dios. Porque dice que nadie sabe eso, nadie sabe. Así concluye nuestro Evangelio. Nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Nadie, sino que solamente el Padre. Y después de esta tensión que se llama esperanza, de ahí nosotros estamos hablando, y el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro, estos son elementos que nos llenan de esperanza para seguir luchando, seguir trabajando en nuestra vida. Esperar al Cristo que ha prometido que volverá. En nuestra misa lo estamos repitiendo siempre, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Hoy es el día en que al rezar ese momento en que tenemos que decir ven, Señor Jesús, o esperamos tu venida gloriosa. Ven, Señor Jesús, tu segunda venida gloriosa. Nos tienen que entusiasmar a nosotros desde este aspecto, desde el día de hoy, en que nuestra esperanza está siempre en tensión, en esa espera continua. Nos quedamos dormidos sobre laureles. Sabemos que Cristo ha resucitado. Sabemos que Cristo con su poder está a la derecha del Padre. Pero al mismo tiempo sabemos que Cristo nos da esa esperanza para poder seguir construyendo el reino de Dios. Y así vamos concluyendo, que la palabra de Dios sea eficaz en nuestro corazón. Tendamos siempre a la construcción del reino de Dios. No nos desanimemos. Sepamos que el Señor está presente y que deja sobre todo de nosotros esa semilla de esperanza, la que tenemos que hacer brotar, la que tenemos que hacer crecer y sobre todo tenemos que hacer fructificar. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo con Ñande Yarañee Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañee en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabaña.